Yo sé que están preocupados algunos por el salario de los diputados, ¿verdad? Pero, pero... Esta fue la reacción de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, ante la pregunta por el pago del salario correspondiente al mes de octubre de los empleados del órgano legislativo, lo que causó una aireada reacción de miembros del sindicato del Parlamento e hizo que el titular de Hacienda saliera abucheado del lugar. Ante la insistencia de los empleados sobre cuándo se haría el pago del salario, Zelaya no brindó una fecha específica y solo aseguró que sí se realizarán los pagos. A todos se les va a realizar los pagos, a todos se les va a realizar los pagos, ¿sí? No vamos a caer en desacato con la sentencia de la sala. Por su parte, Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, dijo que ha recibido información de que no se hará ninguna transferencia para los pagos correspondientes. Ya investigué con el tesorero institucional y se me ha dicho que no ha habido transferencia, o sea que significa que el día de mañana no los van a pagar. Pues eso es lo que quería preguntarle al ministro, pero ustedes han visto públicamente, él rehúsa dar una respuesta frente a ustedes, los medios y frente al pueblo. Ortega agregó que el impago de salario se ha vuelto político y quienes se han visto afectados son los empleados legislativos. Sabemos perfectamente que lo que hay es una disputa de carácter electoral y carácter político, en el cual nosotros no vamos a caer en ese juego. Nosotros, él dijo que a mí me han ordenado, a mí no me ordena nadie, señor ministro. Por otro lado, el ministro de Hacienda dijo que actualmente se mantienen al día en los pagos con los veteranos de guerra, quienes este 22 de octubre se manifestaron frente al Palacio Legislativo en exigencia del pago de sus pensiones y otras prestaciones. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.